no woman no cry no woman no cry no woman no cry no woman no cry muy buena me emociona y todo, me meto el papel me meto el papel a ver, muy buenas cinefilos y cinefilas que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a sitocinema y si te gustan el cine y las series este es vuestro canal bienvenidos a la crítica sin ningún tipo bueno, spoilers o no spoilers tampoco da igual porque no, estamos hablando de una figura histórica musical vamos, la leyenda del rigi la figura más importante de la historia del rigi que ha marcado un antes y un después y también una figura muy importante muy icónica con canciones que yo adoro no es que me considere un fan a Cero y muy bombarle y si que es cierto que con 17 añitos me dio una época por él y me acuerdo que un familiar mío un tío por parte de de madre me regaló un gorro Bob Marley me regaló también un disco hace ya tiempo y hay muchas canciones del que me flipan si algo tiene Bob Marley es ese magnetismo y ese buen rollismo que él siempre ha representado en sus canciones y todo el mundo más o menos lo conoce y cuando pones una canción de él dices ostras, que buen rollo me transmite a quien no le gusta get up, stand up canción mítica que suena la película o One Love una película que yo creo que une al mundo No Woman No Cry en fin muchas de sus canciones iconos cuando se anunció este proyecto llamó mucho mi atención porque estamos en una época de biopics musicales de grandes éxitos de taquilla y de audiencia y de crítica hemos tenido Bohemian Rhapsody que fue una película con un clímax final increíble hemos tenido Rocketman con Tarón Edgerton que fue un peliculón yo creo que el mejor biopic que se ha podido hacer junto y luego Elvis con Austin Butler que fue otro peliculón tenemos la de Michael Jackson en dos años por si no sabíais que va a ser el primo quien haga Michael Jackson que hay muchas ganas se han confirmado también varios o sea estamos en una época de biopics musicales de grandes obras cinematográficas y no es fácil creo que no es fácil hacer un biopic musical y más cuando hablamos de figuras tan importantes e icónicas y creo que hacer una película de Bob Marley es muy complejo porque es una figura compleja donde ya incluso te estás metiendo más un poco en la política era difícil cuando vi el tráiler me quedé un poco frío yo vi el tráiler y dije bueno me quedé un poco frío vi las primeras críticas de la película y las críticas no han sido buenas las críticas de la película han sido nefastas han sido muy malas y efectivamente se confirma para mí la decepción no voy a decir tampoco de excepción porque yo me lo olí a venir y vamos a hablar de ello a ver el director es Reinaldo Marcus Green que es un director que no es un mal director este director si no habéis visto la película que recomiendo mucho hablé de ella ya en redes Joey Bell con Mark Wahlberg que es una película con un mensaje muy interesante una película Road Movie que está muy bien os recomiendo muchísimo la tenéis en el mal recuerdo en Amazon y está muy bien esa peli yo la recomiendo mucho y luego el trabajo más conocido suyo el método Williams que fue el Oscar polémico de Will Smith que me gustó mucho el método Williams hablé de ella en su momento y me gustó mucho y también participó en una serie que se llama We Own This City con John Berthral que me encanta de policías corruptos que se dedican a robar y demás que es una serie que va a ser súper desapercibida en Baltimore está muy bien miniserie seis episodios y es muy buena hablé de ella también en redes entonces el director no era un mal director era un director interesante que podía traer un buen biopic y encima me informo de la peli porque digo que ha podido salir tan mal yo informándome de la peli como siempre suelo hacer el guionista es Terence Winter este señor escribió El Lobo de Wall Street este señor escribió episodios de Los Sopranos y este señor si no mal recuerdo también es guionista y creador o gran guionista de Tulsa King con Stallone que es una serie que me encanta soy súper fan estoy esperando la segunda temporada y os recomiendo muchísimo de los mejores papeles de Stallone serión entonces joder dices un director bien un guionista top vale que puede salir mal aquí vale pues en parte el guion y ahora vamos a hablar de ello y en parte lo que a mí me ha dejado fuera de juego es Kingsley Ben Adir que es el actor que da vida a Bob Marley no he visto a Bob Marley que yo quería ver no he visto esa vibra que transmitía a Bob Marley sin embargo por ejemplo Rita Marley sí que la he visto que está interpretada por la Sana Lynch que es una actriz que salió como la nueva 007 en No Time to Die la madre de Monica Rambeau si no mal recuerdo de Marvel la capitana Marvel también alternativa que salió en ese universo una actriz que a mí me gusta y aquí es lo mejor de la peli ella es lo mejor de la peli pero el actor principal primero vamos a hablar claro que este tío creo que era demasiado guapo y Bob Marley o sea aquí sí que entro en el físico porque es importante un cast y si no te pareces tanto físicamente tienes que captar la esencia del personaje biopic y un ejemplo es Taron Edgerton Taron Edgerton no se parecía tanto a Elton John a nivel físico aunque lo caracterizaron no es que dijese es elton John pero cogió el magnetismo cogió las vibras cogió esa fuerza que tenía Elton John en el escenario en los momentos dramáticos joder y ganó creo que el globo de oro y estuvo nominado y merecido supo a pesar de no ser igual físicamente trasladar lo que tenía que trasladar entonces aquí yo tengo la sensación de que el actor lo intenta imitar y luego que físicamente es más guapo de lo que era Bob Marley Bob Marley tenía la cara muy chupada los dientes incluso no eran todos ordenados y blancos y estaba fumado siempre era como tú ves sus entrevistas tú ves sus conciertos y el tío estaba en una nube Bob Marley estaba en una nube es una de las figuras de la música yo creo que junto a Queen que eran capaces de que estaban como en otro universo tú los veías y decías este tío está flotando y no hablo por las drogas y esto sino porque transmitía algo único y aquí tú ves simplemente a un actor intentando hacer de Bob Marley es como una imitación y no le sale no transmite lo que tiene que transmitir solamente para mí se salvan los momentos dramáticos en los que está enfocada la figura pero bueno básicamente la película y la historia se centra él ya es una estrella o sea sí que me ha gustado la propuesta del biopic igual que en Rocketman en Bohemia o Welby nos centramos desde los comienzos hasta el final de su carrera aquí no aquí lo que ha hecho el guionista es centrarse en una figura conocida ya sabemos quién es Bob Marley aunque también lo considero un error porque quizás hay mucha gente que no sabía quién es y creo que hubiera sido interesante enfocarse en esto aunque en la peli hay flashbacks en el interludio de la peli mitad hay flashbacks para que entendamos ciertas cosas del pasado de Bob Marley pequeño flashbacks tampoco entonces también me ha gustado que lo humanicen porque muestra sus virtudes y sus defectos y eso me ha gustado en el guion pero él se centra si no mal recuerdo era el año lo dice en la peli 76 al 78 76 al 78 creo que lo he dicho bien bueno por ahí esos años ella es una estrella y se enfoca desde ahí su país en el mundo se centra en una etapa concretamente en estos años como he dicho y se centra en el mensaje pero no en la figura esto para mí también es un error porque no te sirve mucho centrarte en el mensaje si no entiendes la figura y si no sabes cómo es la figura de qué te sirve centrarte en un mensaje de unión amor y paz si no entiendes la figura entonces claro lo que te quiere contar la película es que Jamaica está al borde de la guerra civil y este Bob Marley organizó y hizo un concierto muy famoso uno de los más famosos de la historia que es One Love para reunir a los líderes políticos de ambos lados para firmar la paz lo que no había podido conseguir su país para que ese concierto fuese un antes y un después y eso es la película y por eso se llama así la película aunque os digo que en el final de la peli me queda como una cara de gilipollas o sea perdóname que lo diga así o sea en el final de la peli es de lo peor que tiene la película te quedas con cara de o sea es como que se va cociendo todo el clímax y en el final dices pospagasa de hecho la rabia de la película es que terminas de ver la peli y te quedas completamente igual no te emociona y es es un fallo para mí para mí enorme y bueno este actor por si no sabíais Kings Benadir sale en Secret Invasion como villano terrible y también en una película que vi que bueno no está mal de Regina King que se llama Una noche en Miami quiero recordar que es una película pasable tampoco es que sea un gran actor vamos a ser honestos y me choca mucho porque por lo que me informa la película la familia Marley dio ok al proyecto dio ok al actor yo he visto una película fallida en su ejecución sí que está muy bien muy bien ambientada el vestuario todo se ve muy bien luego la dirección para ser el director no está mal dirigida pero ha habido planos que me han dejado bastante a deber no ha sabido encuadrar muchas veces a Bob Marley como me hubiera gustado y pasa mucho cuando está cuando está la pareja o sea cuando están ellos dos los encuadres me fallan un poco no sé si es en la altura no se me falla un poco y es una película me da la sensación de que es una película de estas que echan por la tele que ves y poco más yo de hecho es que no la podría ni decir decente porque falla porque terminas la película te quedas igual la estructura de la narrativa creo que la idea de la narrativa y ciertos elementos narrativos son interesantes y están muy bien pero creo que fallan en su ejecución o sea el mayor problema de la película es que no engrandece la figura de Bob Marley o sea si ya te falla el actor ya estás en fuera de juego eso de primeras pero si tampoco engrandeces la figura si no entiendes el mensaje de que te sirve es como si a mi o sea es como si un tío sale un mensaje de apod de paz de amor de unión también vamos a tener partes dramáticas que locura de Bob Marley partes importantes que para el personaje son antes y un después y partes trascendentales donde vais a ver los fallos humanos de Bob Marley pero no te sirve de nada esto si no ha habido una cocción narrativa para que tú entiendas la figura y aunque te enfoques en que la figura ya está formada y que es una figura conocida si no te transmite el actor lo suficiente no te transmite el guión lo suficiente y no te transmite lo que estás viendo lo suficiente ese mensaje se queda en la nada y si encima a eso le añades que la cagas en el acto final porque en el acto final hay una cagada y cuando veis la película la habéis visto me vais a entender hay una cagada o sea es como imagínate que se está haciendo tu abuela o tu madre te está haciendo el mejor estofado del mundo lo está cociendo lo está cociendo lo está cociendo lo está cociendo y cuando te lo vas a comer cuando ya está terminado no te lo comes dice tu madre se acabó el estofado lo retiramos y te quedas o sea llevo aquí dos horas pasando hambre con la morcillita el choricito la patatita y la cebolla ese caldito de pollo y ahora no me lo puedo comer pues igual esto pasa esto pasa en el acto final y es una película que intenta ser una celebración de la vida una celebración del rigi yo creo que sí que es cierto si no conocéis a figura de Bob Marley yo creo que os puede gustar eso es cierto si os gusta el tema del rigi yo creo que si la tomáis a una libre adaptación no tan centrada en Bob Marley y si una persona porque es que yo no he visto a Bob Marley es que no he visto a Bob Marley ni característicamente ni interpretativamente es una de las cosas que a mí me dejan fuera de juego de la peli veo a una persona intentando hacer de Bob Marley intentándolo 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 y queda una chapuza me jodo un montón porque yo no sé cómo el director o la gente detrás no se han dado cuenta cuando tuvo que hacer el casting no sé cómo no se han dado cuenta yo no soy experto de Bob Marley a lo mejor me estoy equivocando pero yo sí que he visto entrevistas de esta figura y lo que tiene que transmitir y entiendo un poco a la figura y lo que significó y ese golpe revolucionario y ese golpe del antes y el después y no deja ni el antes ni ni no sé no llega a cuajar no llega a cuajar el puzzle y no llega a transmitir las canciones tampoco solo hay una parte de la canción la de One Love que dice vale ok que está como grabando y demás que bueno que está guay hay algunas partes canciones que está muy bien creo que el actor no canta juraría que no canta vale también parece normal porque es muy difícil y sí que intenta tener el acento y todo esto pero yo es una película que me ha dejado me ha dejado más que frío me ha dejado que pena que pena porque creo que la figura de Bob Marley se puede haber hecho una gran película no sé lo que ha podido fallar aquí o sea sí sé lo que ha fallado pero me extraña que haya fallado porque el director no era del todo malo el guionista era muy top no sé si ha sido el planteamiento o sea el primer fallo obviamente esto está muy claro es el cast el cast falla el cast más importante pues me dices que falla otro cast la acompañante la pareja lo que sea bueno dices bueno pero el principal si el núcleo narrativo por el que te vas a emocionar y encima no estamos hablando de una figura musical que dices puede fallar es que Bob Marley no puede fallar es que Bob Marley desde el primer minuto de pantalla tiene que transmitir magnetismo tiene que hipnotizar tiene que transmitir ese paz y amor que no transmite el actor o sea es un cast difícil porque es un papel que requiere dificultad y porque es un papel icónico que requiere eso que requiere ese nivel y la película no lo cumple no lo cumple yo espero el día de mañana que podamos ver otra versión otra adaptación no sé cómo le irá la película pero tiene muy mala pinta una verdadera pena y ya os digo si quizás no conocéis la figura la película se puede hacer pasable y a excepción de todo esto a excepción de que no funcione el actor es una película mediocre es una película muy mejorable y es una película con serios problemas como digo con serios problemas yo creo que el director no ha sabido entender la figura y no ha sabido transmitir la historia de estos dos años porque a mí también se me han quedado muchas dudas muchas preguntas no he entendido muchas decisiones narrativas de la vida de Bob Marley y su vida personal no he entendido ciertas decisiones de Bob Marley a lo largo de la película y tampoco he entendido la carga política que tiene que transmitir ese conflicto y la película y lo del corte final es que es de tela es de tela así que hasta aquí puedo decir de Bob Marley One Love Bob Marley Goodbye Love una verdadera pena mi nota la pondré en el hilo que tengo en Twitter pero no sé si suspenderla o aprobarla con un 5 yo creo que miré más al suspenso porque porque es una película para mí de suspenso una verdadera pena sin más cinefilos y cinefilas no todos los biopi musicales pueden salir bien es lo que hay la racha que llevábamos era demasiado buena así que bueno a quien le guste completamente respetable esta es mi opinión y a quien no le guste pues como a mí pues también completamente respetable para eso están los gustos y los colores como dice el dicho gracias por vuestro apoyo seguidme en Instagram SitoCine y en Twitter SitoCinema donde somos más de 100.000 personas y suscribíos aquí a este canal si sois nuevos y dadle a la campanita de notificaciones y también dejar un buen like nos vemos en la próxima ser buenos y chao